¡Suscríbete! 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 ¿Para qué preguntas? Si ya me conoces, hoy estoy rayado, limpiando mis portes A coces y trucos cada viernes, cada sábado, almas de segunda, los domingos en el rastro Quemando costo, ocultando el rostro, sabe la historia, primo, yo no me corto Lo que roza el cielo son solo sueños de barrio, tuercas y caramelos, con sabor amargo Pellas el letargo, de primavera a invierno, las niñas guapas ya no quieren chicos tiernos En el infierno, dos móviles, dos números, uno pa' uso estándar, el otro pa' los pupos Asuntos feos, cuidados, ocultos, cuidando detalles, evitando sustos, justos Hacen con diga en barras cutres, primero lo gozas y después lo sufres Tatuajes, amor de madre, ¿sabes? Desde Calicos jugamos en las calles Taviani Rocks, todo mentira, que tú nos envidias, eh Chaman, hermano Tantiani, no sabéis nada La cuesta, ya lo sabes, es la calle Doble J, machinga, fuck, no nos escuchas y te duele Música 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 Gracias por ver el video.